hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña continuamos con los perfumes de neadea y este es el último perfume de esta colección de perfumes femeninos pronto comenzaremos a descubrir la sección masculina de esta casa de perfumería perfumería de inspiración italiana pero fabricados en grass para así dar toda la calidad posible a sus extractos de perfume bueno hoy vamos a conocer la última de sus diosas que es kira aquí la tengo en esta cajita ya os digo que vienen las cuatro muestras de perfume cada una de ellas vienen sus cuatro tarjetas de perfumes donde nos cuentan sobre el perfume y las notas aquí vemos que kira viene con una con su etiqueta de color azul mirad cómo nos la representan y aquí tengo la muestra de su perfume ahora os voy a leer lo que nos cuentan sobre ellos estas tarjetas me encantan porque gracias a ellas pues nos explican todo muy bien me encantaría que muchas perfumerías hicieran tarjetas así parecidas wow vamos con kira nos cuentan el acorde especiado y cítrico de las notas de salida se suaviza con el luminoso destello de los botones de jazmín e intensas flores para esfumarse en un cálido y seductor corazón de maderas aromáticas los dulces notas animales del fondo se mezclan con el precioso y opulento oud y ámbar para desarrollar una atractiva fragancia que evoca el mito de la diosa de la luz conectado con la renovación de la vida misma una experiencia olfativa creativa con matices acuáticos y cristalinos para una feminidad brillante y misteriosa pirámide olfativa es que me encanta yo que conste que lo estoy leyendo aquí lo tengo os cuento a las notas notas de salida bayas de sri lanka limón de sicilia cardamomo de guatemala mandarina y azafrán de la india notas de corazón madera de cedro de texas y de sándalo y de sándalo de la india rosa turca pachulí de indonesia violeta francesas jazmín y egipto y notas de fondo maderas preciosas vainilla de madagascar ámbar almizcle blanco y o de tailandia veréis este aroma tiene distintas fases de aromas es el empezar a ver empiezo yo ordena las ideas es un perfume que es un extracto de perfume con una duración en torno a las nueve horas puede durar bastante más porque luego el fondo del perfume amaderado se va a quedar en nuestra piel durante un par de horas más de acuerdo intensidad media alta las dos primeras horas y luego vamos a tener una intensidad media que hace el extracto de perfume el aroma se queda en nuestra piel y se va evaporando con el paso del tiempo ahora bien el aroma el aroma empieza como una chica dulce tímida un perfume luminoso y embriagador donde las notas cítricas en ese inicio nos recuerdan mucho a esos aromas puros de italia el limón la mandarina todo este tipo de cítricos muy italianos muy en los perfumes italianos pero ya desde el inicio lo que son las especias como el cardamomo están mezclados con los cítricos el cardamomo es una especie que huele especiada pero tiene un toque al limonado dentro de esa propia especie por lo cual casa muy bien con ese conjunto de aromas pero este aroma se va poquito a poco tornando oscuro porque oscuro y exótico empieza fresco y luminoso pero según se van disipando estas primeras notas cítricas del inicio que encontramos vamos encontrando todo el exotismo de una cantidad de especias marcadas especias y también maderas porque el azafrán va a ser el primero que le va a dar ese toque de exotismo al perfume después poquito a poco nos vamos a encontrar junto con esas especias todavía podemos tener unas ligeras raspaduras de cítricos sobre estas notas que vienen a continuación que son las notas amaderadas del perfume con distintos toques de acuerdo porque vamos a encontrar madera de oud vamos a encontrar también toques de madera de cedro sándalo todos ellos van a venir acompañados ya de toda una parte de especias exóticas y es aquí cuando cae la noche de ser una diosa luminosa llena de luz llena de exotismo una diosa mediterránea llena de frescor poquito a poco cae la noche y nos encontramos con una diosa de la noche estrellada porque esto es como sentir los aromas de la tierra porque vas a notar incluso parece esa parte incluso te rosa las el ámbar las resinas las maderas todo ello no siempre vas a tener distintos rasgos florales una rosa muy suave el jazmín pero que vienen a suavizar ligeramente estos tonos que tienen una cierta parte pues amaderada en el perfume como hemos ido viendo en los distintos perfumes de neadea nos encontramos desde perfumes que son muy especiados luego nos encontramos otros que son más florales como rose que es mucha rosa y vamos encontrando distintas personalidades dentro de los perfumes esta es una un perfume para una mujer que se sienta una diosa llena de misterio llena de sensualidad que puedes tener siempre como dos partes una parte muy jovial más luminosa esa sonrisa y luego una parte que esconde muchos misterios un aroma que va cambiando esa primera fase más fresca especiada pero que parece mentira como cambia porque en el momento en el que se disipan esos aromas cítricos se transforma en un perfume amaderado con ámbar y lleno de exotismo de la vida misma no de la tierra de la madera es distinto especial dentro de lo que son estos aromas por supuesto es un perfume que te gusta mucho o no te gusta nada porque está claro que este perfume combina aromas de muy exóticos tienes especias y tienes distintos tipos de maderas yo creo que no por el inicio del perfume porque el inicio del perfume puede ser bastante fácil de llevar estos tonos como digo cítricos frutales muy mediterráneos pero luego se transforma y si es verdad que este perfume kira es un perfume más especial que aunque desde luego puede ser muy vital muy sabroso para quienes tienen experiencia olfativa ese es el tipo de perfume que yo considero este kira puede ser el más complejo olfativamente para quienes descubran esta colección porque dentro de kira te encuentras distintos tipos de maderas entre ellas la madera de oud lo cual hace que no todo el mundo le guste este tipo de aromas por lo cual más que complicado ni exótico ni difícil exótico sí pero a ver si me entiendes este es el perfume que es más para aquellos que ya tienen una experiencia olfativa y buscan un perfume complejo especial y como los distintos perfumes de esta colección son aromas con una personalidad muy marcada y este es el atractivo misterioso verdad luz acompañada de la oscuridad dentro del perfume es muy interesante pero es para todo el mundo no yo creo que es muy bonito también lo veo un poquito más de otoño invierno por el corazón y el fondo del perfume pero luego por supuesto es cuestión de probarlo y de descubrirlo por eso en mi caso creo que ir conociendo lo que es el set descubrimiento me ha venido muy bien para descubrir toda la colección de este perfume también este pero este perfume sería lo recomendaría para aquellas personas que les gusta el exotismo de la madera de oud unida a otro tipo de maderas que en este caso les va a ser muy interesante amigas amigas espero que os haya gustado descubrir esta línea de perfumes con nosotros como os digo a continuación iremos preparando la reseña de los perfumes masculinos que son de la misma casa ahora prontito os los traemos y os iré contando abajo en la cajita de descripción os voy a dejar toda la información sobre la casa neadea para quien quiera seguir descubriendo y también el enlace a la cajita de descubrimiento donde así descubrimos cómo es esta casa de perfumería nicho italiana con fabricación en gras espero amigos que este vídeo os haya gustado os haya entretenido descubrir los perfumes de neadea con nosotros un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós